Y no bajas que el vuelo, así ya es mi vida Aunque no quería, pero mira quién diría Los ojos pelones y los dedos quemados Ando anestesiado y no fue por la maría Y no bajas que el vuelo, así ya es mi vida Aunque no quería, pero mira quién diría Los ojos pelones y los dedos quemados Ando anestesiado y no fue por la maría Marcaron al fondo y le dije, ay te caigo Trae tu pinche bote para acá quemarlo Que en veces lo hago, pero esta noche paso No sé qué me paso, lo último que veo es que ando quemando Así me la vivo, ya estoy perdido Sigo consumiendo frutos prohibidas En vez de cristal, ya anda bien mal Ese vato va a acabar fatal Rola son vanos de esta matafaca Sin seguir hasta que llegue la flaca Ojo pequeño y tirando la placa Cuando no va y pues así se saca En vez de ser bien loco, me escucha en algo que le dices Si me han puesto un mata, andamos fumando machín Por ese dolor que nunca se quita Dejo me querían y luego se van Pero ya nadie me agüita No creo cambiarme, no reaccionar Pero no se me quita ni que fuera gripa Aquí sí se vive, donde te parola Marigua grabando más rolas Parrucas y lavanda chola Para mi clica Me corto la acciona Voy a irte a la vera Prohibida mi zona Aquí no va a cagar el vuelo Así ya es mi vida Aunque no quería Pero mira quién diría Los ojos pelones Y los dedos quemados Ando anestesiado Y no fue por la maría Aquí no va a cagar el vuelo Así ya es mi vida Aunque no quería Pero mira quién diría Los ojos pelones Y los dedos quemados Ando anestesiado Y no fue por la maría Años pasan y yo sigo igual Igual que perra Los amigos solo vienen y se van La neta ya estoy harto En veces me levanto Y nada más ya no aguanto Porque siempre estoy cansado Porque ya estoy acabado Ya no soy igual que antes Ya no canto lo de antes Nunca colgaré los guantes Nunca colgaré los guantes Entonces hasta que se acabe o me mate Años pasan y yo sigo igual Igual que perra Los amigos solo vienen y se van La neta ya estoy harto En veces me levanto Y nada más ya no aguanto Aquí no va a cagar el vuelo Así ya es mi vida Aunque no quería Pero mira quién diría Los ojos pelones Y los dedos quemados Ando anestesiado Y no fue por la maría Aquí no va a cagar el vuelo Así ya es mi vida Aunque no quería Pero mira quién diría Los ojos pelones Y los dedos quemados Ando anestesiado Y no fue por la maría